Welcome, Jerry, Jerry John, J-J-J-J-J-J-J-J-J-J, Cumbre para más un dono. Escuche, la de la humana, aquí en Bucaramanga, a una paisana, el guiado ella vio. En la estrada y costa, llamada Tropicana, pues por la manzocada, donde se le apareció. El tronco a la discoteca, lleva a otra que no puesto, de espina que no había puesto, se le acercó diciendo esto, que la invitaba a bailar, que ya no se pudo negar, pero con la condición, ya no es quien no lo fuera a mirar. Ella bailaba, ella gozaba, y no sabía con quién estaba, y me ha mandado quien estaba. Sí, ya llegó. Oye. Porque ya no me hacen sentir, ya no me hacen sentir, porque ya no hay amor. Entre mucha gente, hoy me toca a mi vivir, que soy impaciente, por salir pronto de aquí. Cometí errores, hoy los tengo que asumir, hice una promesa, no volver a delinquir. Yo, desde mi niño, con un guerrero, siempre adelante para ser primero, cantando cumbia de corazón. La oveja negra de la familia, eso a mi madre, le decían que no eran plantes de profesión. Mi escuela fueron las calles, mi fortaleza, mi madre, un buen hijo sé que no soy. A mí no me mata la envidia, mis amigos son mi familia, y me hago matar con lo que quiero yo. ¡Hey! Este es un saludo muy especial para todos ustedes, pues acá te van a gozar. Yo voy rapeando, ustedes cantando, todos a carece, ya lo están disfrutando. ¡Hey! 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 Una pieza que mi madre, el victoriza, los hijitos nos regla con ambos amigos. ¡Vamos a borzar! ¡Vamos a borzar! ¡Vamos! ¡Vamos a la acción! ¡Ok, vamos a borzar! ¡Sí! ¡Ay, hey! ¡Ella merecía! Que no le gusta la cumbia, que ya era jovena Y los barcos no le gustan, pero si a cualquiera La llave a la miniceja, ahora si tú la vieras Como huele la cadera ¡Ey! Que no pasa conmigo, porque todo no empezó El abuelo estaba aburrido cuando ella apareció Era increíblemente bonita cuando ella me preguntó Le dijo, oye, ¿dónde te llaman? Le dije yo, niño Esta noche vuelva a las cumbias, voy en busca de dimensión Señoritas que se preparen para la combinación Prepara tu cuerpo para la reacción Vamos a darle acción, acción, acción Ok, muchas gracias a todos los que están conectados En el Facebook Live Muchas gracias por los aplausos Yo soy Jerry John, de la cumbia urbana Gracias a Oscar Ramos por este evento Dios lo bendiga